qué tal amigos hoy les voy a enseñar a convertir su televisión smart tv en este caso de la marca samsung la vamos a convertir a una computadora ya ven que con el control remoto nosotros le damos en lo que es en la casita y navegamos digamos en netflix a pram vídeo youtube en este caso queremos navegar por internet en google le damos con el control para entrar y tenemos que andar con el control mismo estemos moviendo la flechita si se dan cuenta está la visita andamos moviendo con el control miren ahí está estamos moviendo allá y luego para escribir tenemos que que teclear teclita por teclita así para dependiendo lo que vamos a buscar verdad bueno hoy les voy a enseñar de una manera muy sencilla a cómo ya no hacer eso este sino hacerlo como si fuera una computadora esté normal vamos a comprar un teclado inalámbrico amigos y vamos a comprar un mouse inalámbrico también en este caso yo compré este teclado este y ya incluye el mouse en este caso mi teclado donde yo conecte el usb a la televisión este va a hacer que funcione tanto como el teclado tanto como el mouse hay otros que solamente son para el puro teclado y otros que son para el puro mouse pero como les digo el que yo compré este con una sola entrada de usb utiliza se puede utilizar este tanto el mouse tanto como el teclado así es que este teclado lo pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica o en el supermercado en las tiendas en el departamento de electrónica en este caso le como les digo este ya viene con una sola entrada de usb para para los dos entonces que vamos a hacer amigos vamos a conectar esta piecita que viene con el teclado a nuestra televisión en la entrada de usb como les menciono la piecita aquí atrás de la televisión trae entradas de hdmi lo que es el de la televisión de perdón lo de la antena de televisión y trae entradas de usb ahí es donde vamos a conectar en la entrada de usb la la piecita que nos trae el teclado así es que la vamos a conectar aquí simplemente ahí está ya una vez que la que la conectamos eso es todo lo que vamos a hacer con esa pieza simplemente la conectamos una vez que ya conectamos la pieza amigos ya automáticamente voy a empezar a mover el mouse y van a realizar lo que la pantalla miren ahí está como vemos el mouse ahí está el mouse este mueve la flechita ya no van ya no van a tener que hacerlo con el control remoto entonces con el mouse movemos podemos aquí poner este en búsqueda ya con el teclado si se escuchan se dan cuenta aquí ya con el teclado cualquier cosa se dan cuenta ahí está buscando ahí le podemos poner digamos imágenes de imágenes de paisajes le damos enter y aquí pues ya le digo con el mouse y además nos aparecen lo que son las imágenes ahí está podemos navegar en internet ya esté en nuestra televisión como si fuera una computadora ahí están se dan cuenta miren ya ustedes pueden buscar lo que ustedes quieran simplemente compramos el teclado inalámbrico que incluye bueno en este caso el mío ya incluye el mouse este conectamos la piscita en la parte de atrás como les mostré amigos y ya podrán utilizar lo que es la televisión smart tv samsung como si fuera una computadora solamente le vamos a poner lo que es al mouse y el teclado dos pilas dos pilas doblea en este caso son las que llevan el mouse que yo compré como les menciono entonces ustedes simplemente les van a poner lo que son las pilas aquí abajo está lo que es donde van las pilas bueno en este caso está prendido déjenme lo apago déjenme lo apago ahí está ahí está apagado y el teclado también en la parte de abajo este en la parte de abajo también lleva aquí están la tapita lleva dos pilas miren ahí van adentro para que pueda funcionar el teclado y el y el mouse por mencionarlo así así es que espero que les ayude les sirva y nos vemos en la próxima